En medio de una situación de incertidumbre desde el punto de vista dirigencial e institucional, Estudiantes de Mérida realiza su pretemporada bajo el mando del director técnico Chuivera. Pese a sufrir bajas importantes, en los académicos se mantiene un número significativo de jugadores con experiencia y también con juventud del torneo anterior, como el caso de Jorwin Lobo. Especialidad mayor de mi rendimiento, estoy trabajando más la parte física para hacer un mejor torneo que todo eso se plantea desde que se comenzó y bueno, con esfuerzo de Dios, esperando que se me salgan las cosas bien como el año pasado. Para esta nueva temporada, el hasta ahora director técnico Chuivera apuesta en calidad de refuerzos a nombres jóvenes que ya conoce como el lateral Richard Vadillo, el atacante Erlis Cuicas y el guardameta Luis Terán. Contento de esta oportunidad que se me presenta, de estar nuevamente con el profe Chuy, con los profes que me dieron la oportunidad en el equipo del Zamora de estar con ellos y nos fue muy bien allá. Ahora vengo acá a aportar el granito de arena a la institución, a lo grupal y a lo individual hacer un buen torneo. Bueno, quizás por ahí todos queremos pelear hasta lo alto y por qué no pensar en un título desde allá. ¿Pre-contrato, contrato, de palabra? ¿Cuál es tu vinculación hasta el momento con el equipo? Bueno, el equipo me había mandado un contrato, yo lo firmé, lo mandé, pero por lo que he escuchado no pueden firmar ningún jugador todavía hasta que no se pague la deuda que tienen con algunos jugadores que no están en la institución, pero hasta el momento no hacemos nada. Bueno, de verdad, muy agradecido por la incorporación con el equipo de estudiantes, pues contento con el trabajo del profe Chuy, lo que se viene realizando, la pretemporada, verdad, estamos trabajando duro para mejorar mucho individualmente como grupalmente también. Bueno, conoces el trabajo de Chuy, su filosofía, su estilo de juego, ya has estado bajo el mando de Chuy Vera, en este caso con Zamora. Bueno, sí, de verdad, estuve trabajando anteriormente con el profe Chuy, de verdad, ya conozco muy bien su sistema de juego, un excelente entrenador, de verdad, le gusta jugar al fútbol, que es lo que se ve bonito ahorita, ¿no?, pues jugar al fútbol, y pues de verdad agradecido con el interés que me puso en mí el profe, y de verdad viene acá a colaborar, a hacer el mejor trabajo para salir adelante. Otra de las novedades en estudiantes es el lateral derecho zuliano Héctor Noguera. Sí, importantísimo aquí llegar al estudiante, un equipo que juega bien con la pelota. Me he encontrado con un grupo muy amable, con un gran trabajo del cuerpo técnico, a pesar de los inconvenientes que al principio no habíamos empezado, pero gracias a Dios ya estamos trabajando de la mejor manera, en lo que se quiere, en las expectativas, ¿no?, pelear arriba, pelear el título, volver, que vuelva estudiante a una Copa Internacional para llenar el Metropolitano, que es lo que el pueblo merideño espera de estudiantes. Estudiantes de Mérida continuará sus trabajos a doble turno en las instalaciones deportivas del Estado Mérida. Se espera también la vinculación de por lo menos tres jugadores más, dos atacantes y un defensor central, que vengan a reforzar el talento merideño que ya tiene confeccionado el técnico Chivera para el próximo torneo. En la cámara de Leonardo Alonso Plaza le reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.